Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otro tutorial de Tools for Fashion. En esta ocasión vamos a colorear un figurín hecho a mano en Photoshop. Cabe resaltar que este tutorial no tiene el objetivo de generar un dibujo sumamente artístico. Lo que quiero hacer es darte algunos tips básicos para apoyar tu ilustración tradicional con las herramientas que tiene Photoshop. Por supuesto, para iniciar necesitamos un boceto. Lo puedes dejar totalmente a lápiz o delinearlo con algún tipo de pluma o estilógrafo. Lo segundo es digitalizarlo. Lo más obvio sería usar la cámara de tu celular, incluso alguna aplicación tipo escáner. Pero este proceso tiene el defecto de que si no tomas la fotografía de manera adecuada, con una buena iluminación y cuidando que la cámara esté derecha, vas a tener, por ejemplo, como aquí, sombras en la parte superior, en la parte inferior y un foco de luz justo en el centro de la hoja. Incluso retocando esta fotografía en Photoshop, seguimos encontrándonos con las mismas sombras y luces. Y no es que no puedas finalmente librarte de todas ellas, pero el objetivo del proceso digital es facilitarte las cosas. Por lo que te recomiendo ampliamente trabajar desde un escáner. Como podrás notar, en el escáner no tenemos luces ni sombras de ambiente y, por lo tanto, la imagen ya es bastante nítida. Además de que puedes elegir la resolución y el tipo de archivo de imagen que estás obteniendo. Algo que te recomiendo cuidar mucho antes de escanear tu proyecto es que te asegures que las líneas de preferencia sean bastante firmes y estén cerradas en todos sus puntos, es decir, que por ejemplo, la copa tirante haya llegado su línea realmente hasta el punto del hombro, que el moño esté cerrado tanto en el centro como en los costados, es decir, que no tengamos espacios blancos entre todas esas líneas, deben ser continuas. También ayudará mucho a tu proceso que todo el de alrededor de tu dibujo esté perfectamente cerrado, con una línea más marcada o ligeramente más gruesa que el resto del dibujo. Si lo tuyo no es dibujar los rostros en pequeño, puedes también escanear algún rostro que hayas dibujado en grande. Ahí le puedes dar todos los detalles que quieras y posteriormente lo integraremos a nuestro figurín a través de Photoshop. Muy bien, manos a la obra. Vamos a abrir el archivo de nuestro figurín. Ya sea que te vayas directamente a este menú o vayas a Archivo, Abrir o Control-O. En este caso, yo guardé el escaneo como una imagen JPG. Nuestra primera tarea será retocar este figurín para terminar de resaltar las líneas negras, el fondo blanco y deshacernos de cualquier otro elemento que nos vaya a estorbar en el proceso. Así que vamos a acercarnos un poco para ver qué es lo que tenemos. Se alcanzan a percibir aún las líneas rojas que utilicé para el bocetaje. Así que como primer filtro, yo recomiendo presionar Control-U que nos mostrará el menú de tono y saturación. Vamos a quitarle toda la saturación y así automáticamente cualquier otro color desaparecerá y tendremos una imagen en blanco y negro. Si las líneas grises aún fueran muy visibles, puedes usar el ajuste de niveles con Control-L y mueve un poco la flecha de los blancos hacia el centro. De manera que veas que han desaparecido casi todos los rastros de las líneas grises. Si quieres resaltar las negras, puedes mover la flecha de los negros también ligeramente hacia el centro. Todavía tendremos algunas rayitas por ahí, pero ya son preocupación menor. Ahora debemos llevar nuestro maniquí al archivo que tenga las medidas y características que necesitamos. Así que vamos a crear un archivo nuevo presionando Control-N para obtener el menú que nos permitirá crear este nuevo archivo. En este caso yo voy a trabajar con una hoja tamaño oficio y la dejaré en 200 de resolución en modo RGB, por supuesto. Recuerda que estas características van a depender de tus necesidades o del proyecto, pero en general 200 de resolución es bastante bueno para iniciar. Ahora vamos a regresar al archivo de nuestro figurín. Toma la herramienta de recorte y jala los controladores que han aparecido. Reduce el espacio del maniquí, dejando un pequeño margen antes de llegar a las líneas del figurín. Cuando hayas terminado presiona Enter. Ahora toma la varita mágica y asegurándote de tener estas características, vamos a dar clic en el fondo. Como ves, lo has seleccionado casi todo. Todavía hay algunas pequeñas manchas. Así que vamos a tomar alguna de las herramientas de máscara de selección, en este caso la rectangular, y mientras presionamos Shift en el teclado, vamos a dar clic y arrastrar para terminar de encerrar todas esas pequeñas basuritas. Muy bien. Ahora lo que tenemos seleccionado es el fondo, no el figurín. Entonces vamos a invertir la selección, yéndonos a Selección, Invertir o presionar el Shortcut Shift, Control y. Ahora sí, las líneas punteadas se están moviendo justo alrededor de nuestro figurín. Es aquí donde resalta la importancia de haberlo enmarcado muy bien antes de escanear. Ahora presionaremos Control-C. Nos vamos a nuestro archivo nuevo. Y presionaremos Control-V. Si el maniquí ha quedado un tanto pequeño como en mi caso, puedes modificar su tamaño presionando Control-T de Tito, y presionando una esquina, jala hasta obtener el tamaño que necesitas. Una vez que termines, presiona Enter. Tu archivo original puedes guardar uno de los cambios, pero ya no es necesario que lo tengas abierto. De vuelta en el archivo de nuestro figurín, podrás observar en el menú Capas, que la capa 1 ahora contiene tu maniquí. Para enfatizar más esto, voy a activar la capa de fondo y tomaré un tono gris, uno suave. Iré al bote de pintura y daré clic en el fondo. Ahora podemos ver con claridad que tenemos nuestro figurín listo para empezar a trabajar. Ahora, para no perdernos, esta capa la nombraremos como figurín, dando doble clic en el nombre y la pondremos en modo multiplicar para que los tonos blancos se hagan transparentes y por lo tanto, todo lo que coloquemos debajo sea visible. Vamos a bloquearla también. Esta capa siempre deberá permanecer hasta arriba y bloqueada. Solo nos remitiremos a ella para seleccionar áreas de trabajo. Lo que haremos ahora será crear capas que contengan cada uno de los objetos que pretendemos colorear. En este caso, el vestido, la piel y el cabello. Vamos a crear una nueva capa. Hay que recordar que todas las nuevas capas tienen que estar debajo de figurín, así que vamos a dar clic y arrastrar para traerla a su lugar. Iniciaremos con el vestido. Entonces, vamos a dar doble clic a esta capa vacía para darle el nombre de vestido. Tomaremos la varita mágica, activaremos la capa figurín que es la que contiene todos nuestros trazos y entonces vamos a iniciar con nuestra selección. Vamos a dar clic en esta área y presionando Shift en nuestro teclado de manera constante empezaremos a dar clic en cada una de las áreas del vestido. Esto nos irá agregando áreas de selección. Ya tenemos todo el vestido, pero como puedes ver, la selección está justo al ras de las líneas negras y eso nos ocasionará ciertos problemas en el futuro si no lo arreglamos. Así que nos iremos a selección, modificar, expandir y en mi caso dos pixeles de expansión será suficiente. Como ves, la selección se ha metido ya en casi todas las áreas. Ahora regresaremos a la capa vestido que está vacía. Tomaremos el color deseado para el vestido. Vamos a tomar la herramienta de bote de pintura y daremos clic. El área seleccionada se va a rellenar con el color que hayas elegido. Control D de dedo retirará la máscara de selección. Como puedes ver, el aumento de la máscara no llegó a todas las áreas. No te preocupes, eso lo puedes retocar tomando la herramienta de pincel y tomando algún pincel duro como este o este. Asegurándote de que tu opacidad y flujo estén al 100%. Toma el pincel y empieza a dar clic y arrastrar en todas esas pequeñas áreas que hayan quedado sin colorear. Terminada la capa vestido, vamos a bloquearla. Ahora vamos con la piel. Seguiremos el mismo proceso. Vamos a abrir una nueva capa. Está vacía, pero la llamaremos piel. Activaremos la capa figurín, que es la que contiene nuestro trazo. Tomaremos nuevamente la varita mágica y ahora vamos a seleccionar todas las áreas que corresponderían a la piel. Recuerda presionar Shift para ir seleccionando cada una de las secciones. Como ves, la selección se ha metido al cabello, pero no importa. Lo ajustaremos más tarde. Nuevamente, nos iremos a selección, modificar, expandir, dos píxeles, dos píxeles y daremos OK. Regresaremos a la capa piel. Tomaremos el tono que más nos guste y asegurándonos de estar trabajando en la capa piel, daremos click. Control D de dedo, quitará la selección y nuevamente con el pincel vamos a terminar de colorear estas pequeñas áreas que nos faltaron en la selección. Terminando, bloquea la capa piel. Abriremos una nueva capa a la que por supuesto llamaremos cabello. Como el trazo del área del cabello está abierto, usaremos otra técnica para crear la selección. Voy a buscar la herramienta de máscara de selección del lazo poligonal y empezaré a dar pequeños clics. Clic, 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 todo de alrededor del cabello pero siempre tratando de permanecer en el centro de la línea negra. En el cabello me voy a dar el lujo de empezar a dar forma a la parte del nacimiento entre el cuero cabellero y la frente y la frente. Regreso al punto inicial y ya tengo la selección. Entonces tomaré un tono para el cabello nuevamente la herramienta de bote de pintura y en la capa cabello daré clic. Control D de dedo para quitar la máscara de selección. Perfecto, ya tenemos la base. Es momento de iniciar con el sombreado. Vamos a activar la capa vestido y crearemos una nueva máscara sobre ella. La llamaremos por supuesto sombra vestido. con el cuentagotas que puedes activar con la tecla Y vamos a tomar otra vez el color rojo del cabello y la capa la pondremos en modo multiplicar. Recuerda que el modo multiplicar lo que hace de manera muy resumida es quemar los colores. Por lo tanto aunque tengamos el mismo color rojo de la base cuando lo empecemos a aplicar se hará automáticamente más oscuro. Para sombrear utilizaremos la herramienta de degradado. En esta tienes varios estilos pero el que vamos a necesitar es el que va del color a transparencia. Lo que hace esta herramienta es lo que dice su nombre es decir mientras demos clic y arrastrar empezaremos a generar un degradado. Vamos a utilizar esta virtud y el modo multiplicar en la capa para iniciar a dar volumen en el vestido. Pero claro necesitamos delimitar el área de trabajo. Así que vamos a acercarnos al talle tomaremos nuestra varita mágica y remitiéndonos a figurín que es la capa que contiene nuestro trazo vamos a dar por ejemplo clic aquí y mientras presionamos chifre en nuestro teclado de manera constante vamos a seleccionar todo el área de las copas. Nuevamente expandiremos nuestra selección y ahora sí regresaremos a la herramienta degradado. Activando la capa vestido que es la capa vacía y designada para el elemento vamos a empezar a dar clic y arrastrar de afuera hacia adentro como ves se empezará a notar el degradado y bien aplicado nos dará un volumen bastante bueno ahorita estoy utilizando el degradado lineal pero también está el degradado circular que a lo mejor nos sirve bastante bien para las copas como por ejemplo aquí o acá control de dedo para quitar la selección regresaremos nuevamente a la capa figurín a la herramienta varita mágica y ahora vamos a seleccionar el área del talle nuevamente creceremos la selección modificar expandir dos pixeles regresamos a la capa sombra vestido nuevamente la herramienta de degradado y vamos a empezar a dar clic y arrastrar puedes ir tanteando este movimiento poco a poco hasta que quedes satisfecho con el resultado control D para quitar la selección y ahora trabajaré el área del moño me remito a la capa figurín tomo la herramienta varita mágica doy clic en este lado del lazo voy a presionar chip para también seleccionar este lado crecemos la selección me voy a la capa sombra vestido herramienta degradado en este caso voy a empezar con el degradado circular y regresaré al degradado lineal este proceso lo repitiremos alrededor de cada segmento de nuestra prenda vamos a ello que ¡Fuck all y'all! ¡Fuck all y'all! ¡I don't need nobody! ¡Fuck them! ¡Fuck all y'all! ¡Fuck all and come and knew we had pictures by the dozens! ¡We fucking cousins! You can throw your middle finger if you feel me low! ¡A nigga just got paid and we still was broke! ¡It took time! ¡But finally the cash was mine! ¡All the rewards of a hustler stuck in the ground! ¡Look around! ¡And all I see is snakes and faces just like scavengers! ¡Way to take a hustle and get stuck! ¡Fuck all y'all! 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 ¡También la pondré en modo multiplicar! Y voy a delimitar el área de trabajo a la forma del vestido. Voy a dar clic y control sobre la previsualización de la capa al mismo tiempo, clic y control, lo cual cargará una máscara de selección alrededor de todo lo que sea que esté en la capa, en este caso, la celta del vestido. Si no te funciona este método, puedes hacer lo siguiente, mantén activa la capa que necesitas, ve al menú selección, cargar selección y di OK. Ahora regresaremos a la capa sombra de estilo 2. Y tomaremos la herramienta de pincel y vamos a buscar un pincel suave como algún de estos. En mi caso trabajaré con una tableta digitalizadora, pero si tú solamente cuentas con nuevos, lo único que te recomiendo es hacer este proceso con tu pincel en una opacidad al 50% para que puedas hacer esto de poco a poco. Ahora en este caso sí voy a seleccionar un color un poquito más tostado que el rojo de la base. Así que daré doble clic aquí en este cuadrito para que se despliegue el menú de selección de color y moveré el puntero ligeramente más abajo para oscurecerlo. OK. Ahora sí, mi pincel activo. Voy a empezar a detallar esta ilustración. Como por ejemplo con la sombra proyectada por el moño, la sombra proyectada también por el brazo, quizás los pliegues o las arrugas del moño. También puedes agregar elementos que no estaban trazados originalmente como más arrugas. Si te pasas, puedes tomar la herramienta borrador, por supuesto, y empezar a quitar cualquier exceso de color. Haz esto con cada segmento que quieras detallar. La ventaja de trabajar las sombras en capas separadas es que si alguna no te gusta al final puedes eliminarla y comenzar nuevamente. Varían los tamaños de los pinceles para poder abarcar áreas más grandes o pequeñas. Listo. Como siempre, por precaución, bloquearemos esta capa. Este mismo proceso vamos a realizarlo sobre el cabello y la piel. Es decir, sobre las capas base crearemos otras capas en modo multiplicar para sombrear. La ventaja de trabajar. muy bien en este punto podemos integrar nuestro rostro vamos a abrir el archivo que escaneamos archivo abrir o control o y vamos a acercarnos lo suficiente ahora vamos a tomar alguna de nuestras herramientas de máscara de selección ya sea la lazo poligonal o la herramienta lazo yo voy a tomar la herramienta lazo poligonal y voy a crear una selección alrededor de solamente los ojos cejas nariz y boca voy a empezar aquí dando clic 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 y clic así sucesivamente hasta rodear estas áreas no necesito la cabeza porque esa la tiene ya mi figurín listo ya tenemos la selección necesaria vamos a copiarla con control c cerramos este archivo que necesitamos nos colocamos en la capa figurín y ahora presionaremos control v aquí tenemos nuestro pedacito de rostro el cual por supuesto necesita algunos ajustes primeramente control t que nos sacará los controladores para poder hacer este rostro lo suficientemente pequeño para que sea adecuado a la proporción de nuestro figurín cuando termines esta transformación presiona enter ahora también esta capa la pondremos en modo multiplicar para que los blancos se hagan transparentes ahora este rostro está de frente y nuestra cabeza está tres cuartos pero podemos hacer un ligero ajuste de perspectiva primero voy a mover un poquito más hacia la izquierda todo mi rostro para ubicar principalmente la nariz en el punto adecuado ahora iremos a edición transformar deformar y con ayuda de estos controladores vamos a mover ligeramente el ojo izquierdo y también un poquito los labios para que se adecuen a esta vista tres cuartos que necesitamos una vez transformado damos enter lo voy a hacer un poquito más grande porque creo que lo amerita control t y ubico por supuesto esta capa la llamaremos rostro y por supuesto también la bloquearemos ahora para dar color estos detalles en esta ocasión si nos colocaremos sobre la capa figurín y sobre ésta abriremos una nueva a la que llamaremos color rostro esta capa la vamos a dejar en modo normal porque queremos que los colores sean firmes con la herramienta pincel un pincel rígido y el tamaño adecuado vamos a empezar a colorear los detalles del rostro como por ejemplo voy a empezar con un tono blanco para la base de los ojos no te vas a acercarte lo suficiente para ver todos los detalles sobre esta base blanca ya puedo colocar un color para los ojos sí Esta capa son solamente plastas de color, lo que las termina definiendo es la capa rostro. Si yo oculto la capa rostro, ve lo que obtengo. Si quieres experimentar con maquillaje, yo te recomiendo hacerlo en otra capa. Bloquea la capa color rostro, abre una nueva debajo de esta, yo la llamaré maquillaje. Tomaré la varita mágica y remitiéndome a mi capa figurín, que es la que tiene la forma de la cabeza. Voy a dar clic en esta área, aumentar por supuesto mi selección. Y ahora sí puedo hacer cosas como seleccionar un bonito tono para el rubor. Y voy a hacerlo con la herramienta degradado, pero con la opción de degradado circular para poder hacer esto. Clic y arrastrar, clic y arrastrar. Un poquito menos, clic y arrastrar, clic y arrastrar. Quizás parezca muy drástico y aquí muy pasteloso, pero si por ejemplo esta capa la pongo en modo multiplicar, se va a adaptar un poquito mejor. Si es muy drástico, puedo bajar la opacidad de esta capa. Vamos a detallarlo un poco. Listo. Como último paso, vamos a dar textura al vestido. Haremos lo siguiente. Vamos a irnos al menú archivo. Colocar la opción que tú prefieras. Es indiferente para esta ocasión. Y selecciona tu archivo de textura. Aquí la tenemos. Ahora vamos a ajustar su tamaño de manera que haga un poco más de sentido con nuestra prenda. Más o menos así. Ya que hayas terminado, vamos a dar enter. El siguiente paso es que necesitamos clonar esta capa para tener muchas, de manera que nos abarque toda el área del vestido. Para clonar la capa tienes de dos opciones. La primera, tomas la capa que deseas clonar, das clic y arrastrar, y la arrojas justo al lado del bote de basura. Como ves, aquí ya tenemos una copia de nuestra capa. La otra opción es dar clic con el botón derecho en la misma capa, y dar clic en duplicar. Te preguntará todo esto y le dirás OK. Voy a hacer esto una última vez para tener hasta la bastilla. Teniéndolas todas listas, voy a fusionarlas. Voy a dar clic en la primera, y mientras presiono Shift en mi teclado, me dirijo hasta la última, doy clic a ella, ya se seleccionaron todas, ahora daré clic con el botón derecho, y presionaré combinar capas. Voy a hacer un último ajuste para que me abarque este pedacito del bajo. Control T, y voy a deformar esta parte. Enter. Ahora la capa de la textura, vamos a darle clic y arrastrar, para colocarla sobre vestido. La pondremos en modo multiplicar, y me voy a acercar un poco para ver el resultado. Se alcanza a notar la textura, pero no lo suficiente. Así que vamos a hacer un pequeño ajuste. En la capa de la textura, voy a presionar Control L, y voy a mover la flechita negra, lo suficiente para que el tramado del moiré, se empiece a notar en el vestido. Creo que ahí queda bastante bien. Le voy a decir, ok, este paso de en qué modo de capa debería ir la textura, y los ajustes que necesite la misma, para que se note en tu dibujo, va a depender mucho, del color de la textura que tengas. Pero es cuestión de experimentar, para obtener el mejor resultado. Ahora, por supuesto, vamos a integrarla con la forma del vestido. Me pondré en medio de la capa de la textura, la capa vestido, y voy a presionar Alt en mi teclado, de manera que me sale esta opción. Voy a presionarla, y como ves, se ha recortado a la forma del vestido. Y listo, hemos terminado. Como un tip extra, puedes integrar prácticamente cualquier textura, de cualquier color, a tu base, con el siguiente procedimiento. Voy a traer otra textura. Archivo, colocar, y vamos a usar una muy drástica, como esta. El primer paso siempre va a ser acomodarla a las necesidades de tu prenda. En este caso, yo me voy a dar el lujo de deformarla un poco, para que me dé la extensión de la prenda. Terminada la edición, damos Enter. Y en este caso no la cloné, entonces será muy importante quitar este cuadrito que aparece en la textura. Vamos a dar clic con el botón derecho, y vamos a decirle Rasterizar. Ahora, para que se adapte el tono rojo del vestido, la vamos a transformar en una imagen en blanco y negro. Presionaremos Control-U, y quitaremos toda la saturación. De esta manera, tenemos la imagen en escala de grises, y al momento de poner la capa en modo multiplicar, o Color Burn, se integrará bastante bien al tono que tendemos de base, sin perder la textura. Si te pareciera muy drástico, puedes bajar la opacidad de la textura. Y nuevamente, para darle la forma del vestido, te colocas entre la textura y el vestido. Presionamos Alt en el teclado, y damos clic. En este punto, puedes hacer todos los ajustes que tú consideres necesarios, para que la textura luzca lo mejor posible en tu prenda. Un último tip. Si tú quieres conservar los colores de tu textura, como en este caso, que las sombras rojas no se adaptan a las lentejuelas turquesa, lo que tienes que hacer es quitar el color a tus capas de las sombras. Es decir, vamos a desbloquearlas, y estando en la capa de la sombra, voy a presionar Control-U para quitar toda la saturación. Ahora la sombra 2, Control-U, y quitamos toda la saturación. Estando en modo multiplicar los ahora tonos grises de las sombras, se adaptan con naturalidad a las lentejuelas. Y eso es todo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda en tus proyectos. ¡Hasta luego!